Marimer, agua de mar, Marimer, agua de mar, 100% naturales, Marimer, Marimer, Marimer para papá, Marimer para mamá, Marimer para la abuela y el bebé. Marimer, agua extraída del mar de Aeroas, del norte de Francia, rica en minerales y oligoelementos. Marimer isotónica, para la higiene nasal diaria y protección de virus, bacterias y alérgenos. Marimer hipertónica, fórmula efectiva para la descongesión en resfrios, alergias y sinusitis. Marimer, agua de mar, 100% natural para toda la familia. Marimer, agua de mar, 100% natural para toda la familia.